¿Listos? ¿Qué onda? No, toro no te oye, yo si. ¿Listos? 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 toro busca si estoy transmitiendo en vivo y en directo vete a mi cuenta en youtube porque el link que puse solo es el video que grabamos no sabía que se grababa en directo porque tiene un espejo quiero acabarlo acabarlo building a 5 5 en Woo Gracias. 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 Imagínate estar transmitiendo un millón de personas? Casgo, also, imagínate cómo va de ser bien poderoso, dominar el mundo. A menos Pero si te pones el traje Quizás levantes el rating Hola que están haciendo la aniqueta en la guía Está ahí en lento la compu Ajo, está ahí grabando en vivo como nosotros Oye, la troleada del siglo Ahorita se conecta a RAT Y bien lento igual Ok, ahora sí Todo listo al 100 A ganar Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Aquí guarde, agarra Aquí va 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 Ahora en el mapito también te dice dónde están los wards El mapito también te dice dónde están los wards El mapito también te dice dónde están los wards Cuánto dura? Cuánto dura? ... ... ... ... ... Gracias. 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 Oh. Gracias. 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 Gioberto. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Hijo de su! uuuh yo que tu borraseo uuuh 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 ¿Quién tiene a Belinda? uuuh 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 Darius Por abajo Sí, 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 con este loco A la bestia, llegaron todos Hombre, te hubieras traído tú uno de Kerry No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo nunca se murió A la bestia Oye, ¿tú nunca estuviste capaz de dar vida? Sí ¿Quién? 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 Gracias.